Hola amigos, en el vídeo de hoy quiero sorprenderos con un sencillísimo truco de fontanería, así que comenzamos tenemos esta garrafa de plástico y quiero introducir esta pieza de fontanería que es una reducción de latón, de macho una pulgada a hembra de media pulgada pero claro, si esto tuviera un saliente macho sería más fácil pero el problema es como roscar por dentro y encima con esta goma tórica que veis aquí parece difícil, ¿no? pues no os preocupéis que va a ser muy sencillo atentos al vídeo tampoco buscamos mucha precisión, queremos hacer el agujero aquí así que vamos a hacer el agujero aquí ahora viene la parte más difícil, hay que meter esta reducción con la goma tórica por aquí adentro para apretarla ahí así que vamos a hacer el agujero aquí así que vamos a hacer el agujero aquí y Ahora hay que tantear así un poco Centrar así Se tira para arriba y al mismo tiempo se va apretando Se enfrenta un bien ahí Ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos apretando los dos tornillos a la vez Primero apretamos este, vemos que gira Y entonces lo que hacemos es, sujetamos aquí Y apretamos aquí Tanto si apretamos aquí como si apretamos aquí a la vez Siempre tenemos que apretar con esta llave pico del oro Para que esta varilla roscada no se nos mueva Entonces apretamos con las tenazas pico del oro Esto lo ponemos de protección para que no se nos dañe la rosca Y apretamos un poco más Yo creo que ahí ya es suficiente Con que quede un poco apretada la goma Tampoco apretar demasiado porque nos pasaríamos Simplemente que quede la goma de dentro, la junta tórica, bien apretada Una vez que las piezas están bien apretadas Hacemos lo siguiente Sujetamos aquí Y podemos ir ya desenroscando esto Lo desenroscamos Por eso había que poner el trapo Porque podemos dañar las roscas Así todo hemos todavía dañado un poco Pero bueno, no pasa nada Porque ahora hacemos esto Y ya podemos desenroscar aquí Ahora soltamos No pasa nada porque luego recogeremos por la boca Esa pieza que cayó dentro Bueno, y ahora le he puesto aquí Como veis esta T y esta llave de paso Aquí un tapón Porque quiero sorprenderos en el próximo vídeo Con algo que seguramente os va a encantar Y ahora llegados aquí Más de algún comentarista me dirá ¿Cómo no empleaste una salida macho ahí? Que es una pieza especial que vienen para las salidas de agua Pero con este vídeo lo he hecho adrede Porque a veces se presentan casos De que es necesario, conveniente O no tenemos las piezas necesarias Y tenemos que montar y roscar una unión hembra desde dentro Y ya veis que fácil ha sido en este vídeo Ahora vamos a probar que todo ha quedado herméticamente sellado Y que no hay escape de agua Vamos a llenar esta garrafa Hasta aquí, más o menos La garrafa está llena hasta aquí Y vamos a revisar este mecanismo de salida Fijaos que está perfectamente sellado Y que no hay ni una sola fuga de agua Y como os dije Seguimos en el próximo vídeo Donde os tengo preparados Unos sencillos trucos Tips y consejos Y que no hay ni una sola fuga de agua